de la Gobernación de Antioquia. Bueno, hablemos un poquito, inclusive cortamente del año pasado, el año pasado tuvimos trabajos de 10 departamentos, ese año ya tuvimos trabajos de 17 departamentos, ya hicimos una etapa de la primera selección, ya quedaron los trabajos, ya están en la página web, ya las personas que fueron seleccionadas ya están y en este momento estamos en la etapa ya de jurados definitivos para obtener quiénes eran los ganadores de esta estatuilla y el reconocimiento a este premio que cada vez va cogiendo más fuerza, yo creo que en el departamento. Yo creo que una de las acciones más importantes que se hacen con el tema del cambio climático es un tema que debe trascender desde lo educativo y desde lo lúdico, yo creo que con estas cosas lo que hacemos es motivar a que la gente se conciencia, como diría mi profesora, conciencia o conciencia, concienciar, hoy veíamos esa palabra también esta mañana. Del tema del cambio climático yo creo que las acciones tienen que ser así, no solamente son como lo grande que puedan hacer las naciones, sino yo creo que es lo pequeño que podemos hacer cada uno de nosotros. Bueno, datos de la gente que se presentó en las categorías, esto fue impresionante, categoría de biodigitales, prensa, televisión, radio, fotografía, medios comunitarios y los escolares que siempre son una maravilla, ¿cómo fue esa participación? Pues ve, tuvimos en los medios digitales que cada vez empieza a ser como la reina, tuvimos 49 medios en prensa como tal, tuvimos 26, en medios escolares tuvimos 22 y ahí nos encontramos con gratas sorpresas y yo creo que no es de tampoco de asombrarnos, en nuestra época, los que ya estamos viejitos, hacer contenidos era muy difícil, o sea, acceder a una cámara era virtualmente imposible, o sea, sentarse frente a una cabina de radio no se podía hacer, pero ahora los escolares pues con esto lo que hacen es permanentemente generar contenidos, entonces eso ha motivado, en televisión tenemos 20 trabajos en los medios comunitarios que también cada año tenemos como ascenso, en ellos tenemos 20, radio 16 y fotografía 14, pero tenemos inclusive trabajos desde el Valle del Cauca, desde el Meta, desde el Atlántico, desde la Guajira, Rizaralda, Santander, Caldas, Arauca, Antioquia, eso se volvió una convocatoria nacional, crece y se consolida el premio, tremendo. Entonces, lo que se tiene es una jornada fantástica, tenemos los cinco jurados, son Federico Ríos, Eliana Martínez, Donaldo Zuluaga, Diana Saray y Sergio Rengifo, yo creo que son unos jurados muy competentes muy competentes para este, pues para darnos ya los ganadores de este año. Este fin de semana tenemos el último encuentro de comunales, ha sido una cosa gigante, nos hemos reunido con todas las acciones, ha sido una cosa impresionante, la semana de mañana es en Yarumal, tenemos ya el último encuentro, esperamos más de 800 personas en ese encuentro con comunales, y el domingo tenemos la premiación de Antójate de Antioquia. ¡Ah! Creo que es de esos festivales que todos los emprendedores buscan y vamos a tener en Plaza Mayor lleno de personajes. Y estamos en el Maratón de la Alegría de Servir. Estamos en el Maratón de la Alegría de Servir, esto no para, el martes estaremos en apartado entregando una cantidad de cosas, no, esto no para. ¡Gracias!